Estoy buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Si alguien sabe, dígamelo Y así la busco por aquí o la busco por allá Que la busco, yo la busco y no la encuentro Pero yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Y yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres una nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres una nena que quiero yo Estoy buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mi lugar Si alguien sabe, dígamelo Y así la busco por aquí o la busco por allá Que la busco, yo la busco y no la encuentro Pero yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Y yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Y yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Y que me des tu cariñito, mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh